La posibilidad de que el senador Ricardo Monreal de Morena, el coordinador de los... la posibilidad de la salida de Ricardo Monreal de Morena, el coordinador de los diputados también de ese mismo partido, Ignacio Mier, expresó que nadie es indispensable en el movimiento, aseguró que es su amigo y se le respeta, pero no es su media naranja y pues bueno, que es nada más un compañero de batalla, es lo que dice Ignacio Mier. Él es mi amigo, él es mi amigo, a los amigos se les quiere como son, se les respeta como son, no es mi media naranja, es un compañero de batalla, vamos en el mismo tren, pero hay la libertad de nuestro movimiento de cada quien decidir en qué estación bajarse, es un movimiento, sería vanidoso pensar que alguien es indispensable, no hay indispensables, nadie es indispensable. Por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien aseguró que en diciembre va a definir su futuro en Morena, se pronunció al respecto, dijo que va a continuar en el movimiento y también dejó claro que será un aspirante a suceder al presidente. No se depriman, yo voy a resistir, voy a resistir hasta el final, porque creo en la democracia, porque creo en México, soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la república, soy aspirante a suceder al presidente de la república.